Dios nos hizo como un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuántos años de vida tú tienes? ¿Cuántos años tienes viviendo? Te levantas, te acuestas, los latidos de tu corazón a ir permanentemente y el corazón es como un reno de cuerda que un día la cuerda se le va a acabar. Nuestras vidas están en las manos de Dios y un día Él dirá, ya fulano, hoy es tu día y no importa que tomes aspirina o que vayas al médico, cuando digas sí, será el día en que te encontrarás con aquel que te creó con sus propias manos, aquel que formó tus huesos en el vientre de tu madre como igual salmista. Tú creaste mis huesos, formaste cada parte de mi cuerpo en el vientre de mi madre. Ese Dios nos revela a nosotros cosas interesantes. Por tanto, si vamos allá en el libro de Job, donde mencionamos ahorita, capítulo 14, ese hombre que sufrió tanto y que estuvo tan cerca de la muerte dijo algunas cosas interesantes. Job 14, verso 1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores. Hay personas que desean durar 100 años y más de ahí, pero aunque usted dure 200, dure mil, según Dios, eso es qué? Corto de días. Según la Biblia, algunos hombres duraron por encima de 900 años. Un tal Matusalén duró más de 960 años y aún así era corto de días. Porque Dios nos hizo para ser eternos. Dice la Biblia de Crescastes que Dios puso en el corazón del hombre el deseo de la eternidad y puso eternidad en el corazón de ellos. Así mismo dice en el libro de Crescastes. Por eso es que una persona aún muriendo se tiene esperanza de seguir viviendo. Y tú le hablas del Señor a una persona que se está muriendo y te dice, otro día. Porque cree que ese día no se va a ir. Y todavía está comenzando y dice muchas veces, otro día. Porque el ser humano puede creer ni quiere aceptar ni quiere aceptar que se puede ir del mundo. Hay un deseo de seguir viviendo. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores. Dijo un hermano ahorita aquí cuando estaba cantando que lamentablemente tal o temprano todos pasan por allí. ¿Eso es buen sabor o eso es algo con sabor no agradable? Saber algo así. Saber que un día te tocará a ti llorar. Que un día te tocará a ti escuchar. Hubo un accidente. Fulano le dio un infarto. Le dieron, sea tiro o lo que sea, y dio dos libres. Es triste estar en un mundo con esa incertidumbre. Hastiado. Oiga eso, ¿eh? Hasta la coronilla de sin sabores. Sale como una flor muy bonita. Como nace un bebé tan tierno. ¡Guau! ¡Cuánta alegría! Pero luego dice y huye como la sombra y no permanece. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados. Oiga mi hermano, ¿eh? Mi amigo. Dice la palabra que tus días están contados. Determinados. Ni un día más vas a durar aquí. Hay personas que dicen que se va. El día que la gente se va a morir, se va a morir. Quizá lo dice y no sabe. Y sin darse cuenta, está diciendo la verdad. Es cierto eso. Hay personas que se han caído de una octava planta, de un octavo nivel y han quedado vivos. Y otros se caen de los pies y se mueren. Es cierto. El día que es, ese será. Ahora, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Es la pregunta interesante. Ciertamente sus días están determinados. El número de sus meses está cerca de ti. Le quedan dos meses. Le queda un mes. Le queda una semana. Le queda un día. Hoy que se va. Le queda una hora. Y usted comportándose como que se va a vivir siempre. Y le quedan minutos. Le quedan segundos. Y no se imagina que viene por ahí un vehículo y que se va a encontrar allí y que ahí temerá todo. Eso debe hacernos pensar. Y después de ahí, ¿qué? ¿Todo terminará ahí o hay algo más? Le pusiste límites de los cuales no pasará. Óiganme bien, ¿eh? Si ustedes tocan cinco años, son cinco años. De allí no pasará, dice el Señor. Eso lo dice aquel que se identifica como el Dios Todopoderoso. Si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Qué interesante. Somos porque Él es. Vivimos porque Él vive. Él lo sustenta todo con la palabra de su poder. Dice la palabra que todo lo que existe, todos los planetas que giran, que se mueven, el sol, los animales, los ríos, el mar, el viento, todo. Él lo controla con la palabra de su poder. ¿Usted cree que simplemente coincidencia que las cosas son como son? ¿Usted cree que es coincidencia que al mar vayan todos los ríos del mundo y no se llenen? ¿Usted cree que coincidencia que el aire no se ve? Porque si el aire se viera, si el aire fuera de un color, no nos viéramos uno con otro. ¿Usted cree que coincidencia todo eso? Que el sol no está agarrado de nada ahí arriba y no cae. Que no se acerca más a la tierra porque si no nos vamos a chicharrar y no se aleja demasiado porque vamos a morir congelados. ¿Usted cree que coincidencia que es fruto, como le llaman en la filosofía, del azar, de la coincidencia misma? ¿Usted cree que ser así? Por eso la Biblia dice que no hay excusa de no creer que todo esto nos habla de un creador, de un artista que diseñó esto, que dijo yo quiero que sea todo como debe ser. Aquel que dijo sea la luz y la luz apareció. Aquel que dijo produzca la tierra, animales, todo tipo de plantas y así ocurrió. Y todo lo que Dios quiso, así fue. Pero aquí te hizo con sus propias manos. Y lo hemos olvidado. Y son capaces de amar más a las criaturas que al creador. Y eso es idolatría. Ese Dios nos dice, si tú lo abandonas Dios, si tú abandonas al hombre, ¿qué será del hombre? Entre tanto deseará como el jornalero a su día. Por más que una gente está enferma o pasando miseria o necesidad, quiere seguir vivo. Una gente tirarse de un puente porque hay un problema aquí en la mente, en la cabeza. Pero por más situaciones que un ser humano pase, quiere seguir vivo. Aunque esté enfermo, quiere seguir vivo. Aunque le duela cada parte de su cuerpo, quiere seguir vivo. Porque la vida es tan buena, tan linda, tan maravillosa, que preferimos vivir aún con dolor. Aunque todo eso se cuenta en cuanto a lo que significa irse del mundo, hay palabras también que son de aliento. Como estas. Porque si el árbol aquí fuere cortado, aún quiera de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz, su tronco fuera muerto y se convirtiera en polvo. Al percibir el agua, reverdecerá y hará como copa con plantas nuevas. Hámen creer con que hay una esperanza para el ser humano. Así como reverdece, como salen renuevos de un tallo, de un tronco que aparentemente ha muerto, así también el ser humano tiene una esperanza en Dios. Ahora viene la parte interesante. Mas el hombre morirá y será cortado. ¿Perecerá el hombre? La pregunta, ¿y dónde estará él? Si el hombre muere, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Los que han muerto, ¿dónde estará? Hay personas que dicen que cuando la gente muere, la persona está durmiendo. No es así, mis hermanos. No está durmiendo. Según la Biblia, la persona está activa. Se le llama sueño, que es como que se estuviera durmiendo porque se parece. Hay personas que están durmiendo y parece que están muertas. Hay personas que están muertas y parecen que están durmiendo. Hay una semejanza, pero según la Biblia, según la Biblia, cuando uno lee, la persona parte del mundo y su alma está activa. El mejor ejemplo es el ejemplo de Lázaro y el rico, que cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al cielo de Abraham. El cuerpo lo enterraron. El cuerpo sí estaba como que se dice durmiendo, pero su alma fue llevada allí donde se alaba a Dios. Día y noche, alabando al Señor. Esa alabanza que dice Gloria a Dios en las alturas. Aquella alabanza que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esa misma historia de Lázaro nos dice que el rico abrió sus ojos, estando en tormento, en un lugar tenebroso. Así que no es, está ahí piezo hasta que Cristo venga. No es así, lo que va a levantarse es el cuerpo. Lo que se va a levantar es el cuerpo, mis hermanos. Lo mismo que ocurrió con Cristo, que dice la palabra que cuando murió, él fue a la parte más profunda de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo habían desobedecido. Cuando Noé predicó antes del diluvio, no dice que Cristo estaba durmiendo, no. El alma está activa. Eso es lo que dice la Escritura. En Apocalipsis habla de que cuando se abrió el sexto sello, me parece, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por el testimonio de Cristo, que clamaban a gran voz diciendo, Señor, santo, justo y verdadero, ¿hasta cuándo no juzgarás nuestras almas de los que moran en la tierra? Eran las almas que estaban hablando, sin cuerpo. Y Dios le respondió, tened un poco de paciencia hasta que se complete el número de sus hermanos, que habrá de ser muertos como ustedes. Oye, Apocalipsis, que significa revelación, nos revela que cuando la persona muere, no es tiesa, así, inconsciente que está. Ante los ojos humanos, sí. Dice la palabra que la vida, desde el punto de vista de verla, bajo el sol, como dice el cristianismo, la vida debajo del sol. ¿Quién dice que cuando un animal muere, su espíritu va a la tierra? ¿Y quién dice que cuando un hombre muere, su espíritu sube? Porque aparentemente lo mismo le pasa al animal que al hombre. Así mismo dice la palabra. Desde el punto de vista de lo que uno ve, nadie ve, ¡ay, mira, mira! El espíritu está subiendo, el alma. ¡Ay, mira! El alma del espíritu, el animal, ¡ah! Se fue hacia la tierra. No, nadie dice eso. No podemos ver eso. Pero hay algo interesante. En una ocasión, que estaban los saduceos, que no creían en la resurrección, ni que existe alma, estaban hablando, juzgando a Cristo. Y Cristo dijo, en cuanto a si los muertos resucitan, ¿ustedes no han escuchado que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues, Dios no es Dios del muerto, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Oiganme, hermanos, la palabra interesante. Oiganme, la palabra interesante. Cuando Dios dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios dice, ¿creen que yo estoy diciendo con eso que soy Dios del muerto? Se equivocaron. No, porque para mí, todos viven.